Está insonorizada, Priya. Perdón, se ha atascado el filtro, Jin cree que ya sabe qué ocurre. Madre mía, otro más. Cuanto me alegro de que estés aquí porque, bueno, quedáis muy pocos. ¡Ay, no! Lo siento. Bienvenido a la base. Sí, lo siento. ¡Oh, el gat y camille! ¿Qué? Es un milagro lo bien que limpio con el material tan malo que tengo. Has llegado por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!